Gracias por darme tu corazón y al repartirlo en dos me tocó un pedacito. ¿Sabes? Eres fácil de extrañar, no me puedo acostumbrar, me hace falta tu cariño. Gracias por tu trato especial, porque en cada despertar yo podía contar contigo y te he visto volar. ¿Dónde tú querías estar? No voy a decirte a ti, solo te diré hasta luego. ¿Y de qué me sirve aquí despedirme si sé que te volveré a ver? Y me invade el dolor de que tú no estés conmigo. Pero es Jesucristo, ese que es tu amigo, el que tu carita veo. No voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego. Yo te extrañaré, temo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas que parecían muy importantes, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado, así es lo que hizo amor. Pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí. Yo estoy aquí. Yo estoy en un lugar lleno de dolor. Donde existe paz. Donde no hay mañana. Donde puedo descansar. No llores por mí. Tú llores por mí. Éstame yo aquí. Te imaginé. Quiero que seas feliz. Que te vaya bien. Y cuando te toque para ti. Espero verte aquí. Yo te extrañaré. Tenlo por seguro. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo. Puede esparcirse en un momento. Tu amor. Nada traíste. Nada te llevarás. Solo. Lo que había dentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo. Para verte de nuevo. Todo el tiempo. Madre y Amor. Todo el tiempo. todo el tiempo. Todo el tiempo. Se puede observar. Que en el cielo. Hay. Una luz que brillar. En una noche real. Te haces sentir una tranquilidad, abriendo tus alas, bajando del cielo, podrás observar. Que todo recuerdo de aquellos momentos no se borrará, y cada segundo en mi mente está. Tu amor en tus brazos se quedará. Te enseñaste que amar siempre tiene un lugar. En el corazón se siente el dolor. Me enseñaste amistad a poder entregar. Abriendo tus alas, bajando del cielo, podrás observar. Que todo recuerdo de aquellos momentos no se borrará. Descansa en sus brazos, no hay mejor lugar. La vida que sigue no será igual. 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 Gracias.